Los Ángeles es una de las ciudades donde hay más indigentes de todo el país. Tristemente, esta situación se ha agravado debido a la pandemia por la que estamos atravesando. Pero por fortuna, hay héroes de carne y hueso que se dedican a ayudar a esta parte de la población que tanto lo necesitan. Ellos son Project Ropa. Es una organización de sin fines de lucros. Que tratamos de ayudar a la gente que está sin hogar. Y sin hogar no quiere decir que están sin dignitud ni confianza de sus vidas. Y con eso les tratamos de dar ropa nueva, les damos duchas, les ayudamos a continuar con su vida de una manera positiva. Porque mucha gente solo que tienen la ropa en lo que usan. Entonces, ropa nueva, claro, siempre ayuda a alguien con su confianza. Hay un motivo muy especial por el cual esta organización decidió enfocarse en ayudar a las personas que viven en la calle. Queremos dar la gente que nos viene a ver dignidad. Queremos dar la oportunidad de mejorar sus vidas. Claro, la gente que viene solo tiene la ropa que tienen puesto, nada más. Las cositas que le damos a ellos les da orgullo, les da otra chance de continuar sus vidas en una mejor manera. Y mucha gente está en una situación donde no los escogieron. Es algo que les pasó, perdieron el trabajo, no pueden encontrar trabajo. Entonces, cuando nos vienen a ver a nosotros es una alegría para ellos. Para Project Ropa es muy gratificante escuchar el buen uso que se le da a las prendas que son obsequiadas a todas esas personas que tanto lo necesitan. Nos cuentan que van a dar una entrevista, que han hecho una aplicación, que están esperando la llamada que le van a escoger para este trabajo. Entonces, ellos nos cuentan. Claro, somos como terapistas que nos cuentan que la ropa, la camiseta nueva que le dimos la semana pasada les ayuda bastante. Para concluir esta plática, Alejandro dejó un mensaje para todos los televidentes. Bueno, ver a alguien en la calle no piensan que son una mala persona. Es una persona que puede ser que le ha pasado algo, perdieron el trabajo. Intentar hablar con esa persona, ayudarles, darle la dignidad de ser otra persona, claro, como usted, como yo. No necesariamente son malas personas y tenemos que darle la ayuda como podemos. Y cada uno podemos hacer algo en la comunidad para mejorar la situación para personas que no tienen hogar.